Cuando los hijos son pequeños, lo único que uno quiere es verlos grandes. Pero cuando los hijos son grandes, uno quisiera verlos de nuevo un niño. Han pasado más de 30 años desde que mis hijos se fueron a vivir fuera. Y uno como padre no puede estar tranquilo, pensando cómo vive. ¿Qué cosas hacen? Tengo tiempo que no hablo con ellos. La última vez que me llamaron fue conmigo.